Y gracias como siempre por la convocatoria y estar siempre con nosotros difundiendo estas ferias gastronómicas, bueno en este caso es tiramisú y chocomisú para este sábado 15, el costo del chocomisú es de 40 pesos y el costo del tiramisú de 50 pesos, se retiran a partir de las 9.30 hasta las 12.15, 12.30 del día sábado acá en la institución. ¿Se ha podido mantener un poco el costo de estos productos? Sabemos que la elaboración, la calidad que ustedes tienen, hace que tengan que usar buenos productos para una mejor calidad. ¿Han podido sostener esto? Intentamos no moverlos, que movió un poquitito es el chocomisú porque llega otro tipo de receta, pero el otro lo intentamos dejar en 50 pesos, se achican las ganancias, pero bueno, sabemos que está todo difícil, pero bueno, hay que apoyar todo esto, intentar paliar la situación, hacer el beneficio porque a nosotros nos viene bien con diversas distintas cosas que estamos haciendo en la institución. ¿Dirigido lo que se recaude, digamos, a alguna cuestión en particular de lo que es la institución? Miren, empezamos con el arreglo del salón, el arreglo de placas de duclos, colocación de rejillas y bueno, estamos pidiendo presupuesto para el pintado del salón completo. Bueno, recibimos una donación de vicegobernación de dos equipos de aire acondicionado de 18.000 friorías, frío-calor, todavía no han llegado, pero ya nos han dado el ok. Y, o sea, está la feria y las cosas que hacemos mensualmente están abocados a pagar gastos mensuales, aparte de la cuota societaria, y bueno, siempre se va invirtiendo en mejorar y mantener la institución que este año justamente cumple 130 años, que no es poca cosa, y la mantención es permanente porque esto es grande, se está haciendo cada vez más grande, gracias a Dios, por las diversas distintas actividades que hay, lengua italiana, escalada, baile italiano, teatro, danza, jazz, o sea, pasa permanentemente gente de lunes hasta veces los sábados también por la institución y algunos también alquileres de salón que ahora no es muy frecuente, ojalá que cuando tengamos climatizado el salón sea más recurrente, pero bueno, todo vamos paso a paso. Exacto. Bueno, reiteramos entonces para este fin de semana más o menos cuántas porciones tienen estimadas poner a la venta. Bueno, reiteramos ese, choco misú en 40 pesos, tiramisú en 50 pesos, el sábado 15, a partir de las 9.30, hasta las 12.15, 12.30, y me habías preguntado también, lo de las porciones hicimos, 300 tiramisú y 100 choco misú. Un poco para cubrir lo que ustedes ya están acostumbrados a hacer cada vez que tienen esta propuesta. Exactamente, sí, sí, siempre hacemos esas cantidades, más o menos el mes próximo seguramente haremos un poquitito menos, hay meses que se vende un poquitito más y hay meses que se vende un poquitito menos según cuestiones de clima y obviamente económicas. ¿Ya tienen pensado cuál va a ser el próximo beneficio? No, pero seguramente va a ser otra venta de postres porque ya para las pastas ya empieza un poco la primavera y el calorcito, ya no vamos a hacer eso, pero seguramente va a ser otra de tiramisú y choco misú o solamente tiramisú, eso lo vamos viendo y evaluando según esta venta, vemos y hacemos otra para el mes próximo.